¿Tú sabes que me estás haciendo fan...? ¿De qué? La puta que me parió, que tenía nada. ¿Qué pasa? Nada. Es mi turno con este equipo de miedo. ¿Por qué me toca a todos los equipos con los equipos? ¿Por qué eso? ¡Oh, pt! ¿Por qué eso? ¡Oh, pt! ¿Pero todo el equipo serio? ¡Todo! ¿Qué juego raro? ¡Muchos bots! ¡Muchos bots! ¡Muchos bots! Bueno, otro bot más. ¿Vale? ¡Pombre acá! Bueno, voy a ver los pasos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? ¿Pero qué? ¿Qué? Mira. Mira, yo vi pasos en mi pantalla. No sé si estoy mal, pero yo vi pasos. O mejor. No sé si estoy mal, acá lo vi. Acá lo voy a ver. Mira, acá está. No sé si están mal. No sé si estoy mal. No sé si están mal. No sé si están mal. ¿Cuántas veces están mal? Bueno, señor bots. Encima, usted, señor bot, es retrasado, porque tenía esta. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo cae una grieta? ¿Cómo? ¿Qué? No, no, estoy soñando ¿Cómo? No ¿Esto cuándo volvió? No, no, pará, yo estoy soñando ¿Desde cuándo están las grietas en el mapa, de nuevo? Ahí viene yo la grieta No, quizá entre recetas y señoritas Por eso, yo paso por ahí y es la que me acabo de agarrar What the fuck Bueno, ya estoy, me voy a cagar a tiros con esto y después agarro otro ¿Qué pasa? Me recago en todo, nunca más a la relación de Javier ¡Qué bueno que sooooooooy! ¿En serio vas a ser la gran ratón? Dale, gordo pete Ya, me hace subir a mi avión y romperlo, porque encima no le podía dar Ay, qué lindo es tener hacks Pues yo uso hacks ¿Qué pasa? ¿Me recargaste la escopeta pero no te salió? ¿Qué haces? Uy, 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 uy Grabo este tipo Me voy a pegar un tiro ¿Qué? No sé Ay, qué asco Ay, te juro que me asco este juego ya Vale, vamos a dejar la escopeta Ay, te juro que me asegura de estar grabando Ay, te juro que me asco o clic En serio, no sé Dejato Para buscame Dejato Dale Gordo puto A casa Y... ¿Cómo se llama? A teoría que no sé la actualiza Ratón de turno, amigo Ay, qué asco Sabelo, yo no te voy a jaganar, amigo Nanza, qué asco Tienen orto de que me disparan desde lejos, amigo Tan pete, vas a hacer encima Se va, amigo, qué asco Ay, qué pete que tenés que hacer, amigo Dejame ir a segundo y yo te violo Che, no voy a poner a este... Muchas gracias, me está dejando curar Gracias, me dejó curarme ¿Qué pete? ¿Qué pete? ¿Retrasado? Eh, ¿cuál? No, si esto... En serio Ay, amigo, ¿cuánto saca? Este pendejo de mierda, amigo 45 en la cabeza Ay, Dios Lo vi Es un Thor Es un Thor Que está quieto No sé qué hace Pero es retrasado Es un pete Es un pete Es un pete Dejalo ganar Chupame la pija, Lautaro Tengo que subir un video Ay, ay, ay Me da pena, amigo Ay, me da pena Ay, me da pena Tipo... Es que yo tengo miedo Porque me va a terminar ganando Alguna pelotea Así me van a pasar Tené un rebusto ¿Qué te curás? ¿Qué te curás, gordo puto? ¿Qué te curás? Ay, ay... Lo quiero matar de alguna manera rara Pero no sé Si lo mata Ay, gane Gane, gane, gane Dejalo su primera win Chupame la pija, Lautaro Chupame la pija, Lautaro